¡Ah! Sí, a la corner desde la derecha, la bajan por el fondo y de media vuelta, de zurda, Dimas Morales, que no perdona, doblete del 3. El equipo iba en busca de su décimo... Bien Romero, otra vez con Jiménez, domina la pelota Bruno Jiménez, Pansarielo, ahora Germán Triunfo. Toma, cerrate. Dimas Morales, va el número 22, encara Morales, lo marca la raura, vino para Jiménez, se remete el 10, sigue Jiménez. En el área la busca Ramínez, va Morales, saca por izquierda para Jiménez, encara Jiménez, abriendo por izquierda para Dimas Morales, viene el centro, atención Ramínez, no pudo. Dimas Morales va buscando la pelota, llega nomás el número 22, se va de la marca de León, la hizo bien Morales, la de Toca por izquierda. Olivera entrega para Morales, en el área Jiménez, va Ramírez, no pudo conectar, tampoco toma. La semifinal de ida el jueves 3 y la semifinal de vuelta el lunes 7. Muy bien, así seguirá el fútbol del ascenso, qué planchita de Gómez, ¿eh? No, 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 esa plancha de Gómez, realmente fuerte de verdad, que ameritaba sanción de todo tipo. 2 a 0, goles de Romero a los 40 del primer tiempo y Ramírez a los 19 de este segundo periodo. Jugando con 10, Villa Teresa desde la primera parte para la expulsión de Puente y va buscando la pelota para el medio Pereira. Corre Pereira, la deja pasar Jiménez, acá está Dimas Morales, pica para izquierda a Barán, mano a mano con Luka Morales, ahí está Barán. Corre, cruciales de la fecha que viene, ¿no? Claro, en este momento tiene un mano a mano con Villa Teresa, Villa Teresa juega a segunda hora frente a Rampla, pero el conjunto de Broly es el próximo rival de Sudamérica en la última fecha. Viene al centro a Ramírez, Ortega. Corre, Luis Morales, Ferreira. Cambia bien Ferreira y va corriendo allá Dimas Morales. Una transición rápida de Sudamérica, pica a Pichulo, viene por adentro a toda máquina Pichulo. Sigue Morales en el centro de cabeza. Ferreira. El cambio a Dimas Morales. Allí con la presión de Basalo, Morales, Pereira. Más al fondo está Cayetano. Pero la pelota viene para Panzariello. Allí, combinando con Pereira, entregaba la pelota a Moraján. El pelotazo para Ferreira, saca Velázquez al rebote, Morales. Morales, Morales y el centro, Ramírez. Corre Luis Morales, ya ufagaba desde atrás, Tabareda Cuña. El pelotazo de Basalo, Cayetano. Le volvía Cayetano, de cabeza, entrega. Allí Dimas Morales, limpiaba Panzariello. Cayetano, Perdomo. Antes Oliveira. Oliveira, cambia Oliveira. Aparece Dimas Morales, viene Sudamérica. Morales y el centro, Velázquez. Cerca de Ortega. Prefiere jugar rápido con Morales. Ahí viene Sudamérica. Morales pasó al fondo, a ver si llega. No llega, no llega, no llega. Pero va a ser corto. Balón largo. Corre está el toco mal donado. Igualmente va el buzón. Por izquierda. Jiménez. Junten. Bruno pone por abajo y ahora escapa bien López. Atención con esto. Busca el primer. Sudamérica, el disparo. Tapa la Silva y en el rebote. No se... Romero otra vez. Avanza el 13. Pone para Dimas. Atención que en el área espera Ramírez. Viene el centro para Jorge. Penal, penal, penal. Sacaba Castro. La consigue Jiménez. Y ahora Oliveira. Y cambia para Morales. Trepa Dimas con tiempo y espacio. Y lo corren de atrás. Va Morales y lo corren de atrás. Atención que la sirvió. Pero Servetti otra vez. Intercepta la pelota Cayetano. Controla Cayetano. Abriendo por izquierda para Morales. Ya cruza la mitad de la cancha. Pelotazo largo. Corre Pansarí. Y lo buscaba Oliveira. Vale Cayetano. Otra pelota al medio. Corre Dimas Morales. Encara el 19. Insiste Morales. Busca el centro. La espera Ramírez en el punto penal. El toca atrás. Jiménez. Va Jiménez. Se tira Jiménez. Pedían una mano. Va el remate de Jiménez. Se desvía la pelota. Aparece Dimas Morales por este lado. Encara el 19. Centro de Morales. Y la buscaba el otro Morales. El que lo puede complicar de juventud. Ahí los tenemos. 34 y 32 respectivamente. Racing Rample a Sudamérica. Ya están en los play-off. Falta el segundo ascenso directo. Y lo que pueda suceder con ese lugar. El que no logre. Forzados, ¿no? Porque una cosa es cuando te presionan. Y no te queda otra que arriesgar. Y otra es cuando vos mismo buscás meterte en el lío. La pelota a través de Sudamérica. Corría Morales. La tiene Ayala. Encara Ayala. Va el número 15. Lo marcan. Insiste Ayala. Por izquierda suelta esta pereira. Surge bien desde el fondo Villa Rodríguez. La gana Morales. Va a pitar Viñoro. Señoras. Devuelve González. Amaga la cuña. Allí con la marca de Morales. Hay dos Morales hoy en Sudamérica. Luis Morales. Más rápido despide desde afuera Gallo. Vasalo. González. González. Cierra de aquel lado Morales. Allí Pereira. Presionaba a Reche. Pelotazo de Velázquez. Guillermo de cabeza. La baja Pablo González. Se la queda Dimas Morales. La va pisando Morales. Falta de González. Clarita. Ahora Colman. El toque por derecha. La recupera Dimas Morales. Jiménez. Otra vez con Morales. Arremete por este lado el número 19. El toque al medio. Otra vez buscando la pelota Olivera. Ahí está Olivera. El remate. El palo. Viene Fornari. Toca hacia atrás. Dimas Morales y la pelota. Vamos. Mostrate Fornari. Mostrate la pelota. Viene. Muy bien. Puesta para Marcos Quiroga. Se mete en el área. Dimas Morales. El centro por uno bajo. Ahí está. Gol. Va Dimas. Quiere meter adentro. Está solo Lensi. Piguele. Enganchi. Piguele. Está por Rodríguez. Rebote. Está. La otra mano. Gol. Mal pastor. Jaimar no pudo. El remate de Dimas Morales. Caranta el córner. Por Fede. Intenta González. Toca para Dimas. Llega Dimas. Mete en el centro. Busca el segundo palo. Era para Marino. A ver. De primera, Paul Fernández. Hace bien Dimas. Se viene por aquí. Es Rafaela. Está picando. Sosa pidiendo pase. Mete en el centro para Sosa. Morales tiene tiempo para tirar el centro. Centro de Morales. Descargó para Dimas. Llega por atrás. Fede González vino al centro. A la baja. Bueno. Está ganando Morales. Ganó Morales. Mete el toque al dentro para Sosa. Entra en el área Dimas Morales. Arzuna empieza a coquetear con el penal. En ese. Plata parada. De los pocos errores que le hemos señalado a Delfino. Dimas. De Petri. Mete en el centro. Vino para Luchanz. Atención que avanzan por aquí. Acostó Dimas Morales. Paro de Petri. Otro vez Dimas. Va a Uruguero. Se viene Morales. Sigue Morales. Señores. De pelota. Freas. Devolviendo en el fondo. Raca controla. El balón. Brita Sojeda. La va metiendo para Morales. Morales va. González para marcar. Sigue Morales. Morales. Se fue. La tiró. El callo. Atrevido. Se viene por adentro. Lens. Centro para Lens. Se pasa. Sale. Tribulega con el cuerpo. El movimiento permitió el espacio para Morales. Al piso fue Álvarez y no pudo con él. Va Morales. Hizo el individual. Dimas el centro. Bruna. Cabriendo para Fornari. Vamos Milroyita. Le pica Dimas Morales por el sector izquierdo. Viene para él la pelota. Viene Dimas Morales. Va a llegar hasta el fondo. Va a meter el centro. Arriba. Centro. Ah. Es increíble. La verdad. Está en ese partido. Claro. Está en la quecha de Quilmes. Viene los Andes. Atención, señores. Por adentro está fría. Por adentro Lens. Y rebate. Fornari. La pisa Fornari. Sele hacia atrás para Dimas Morales. El atlético de Rafaela con la pelota que de Zurda la pone en el centro. Muy bien para acá. Parca Chacana. La pica. Tira para Morales. Va Morales. Morales en el centro. Brinta y Sojeda. Sí. Navajoro. Tiene Brinta y Sojeda. Mirá. Chacana en el choc para adentro. Uno en el camino. El mono. Morales para Chacana. Sí, no tiene Chacana. Para hacer una carta clave, ¿no? Había demostrado un buen nivel en primera división. Morales que está jugando a muy buen primer tiempo. Gran partido de Dimas Morales. La marca Frenco Cervi. Entre otros. Jonas Aguirre. Aguirre. Dimas Morales. Un luchador incansable. Morales. Se presta la pelota en este tramo del partido. Morales. Dimas Morales. Caleri. Caleri. Mete Caleri. Y va saliendo con la pelota. Divina. Maxi Fornari. Por eso no sale limpio. Y por eso ahora Dimas Morales gana. Y se lo lleva a los antes. Viene Dimas Morales con la lucha. La cancha es Ramírez. El recién ingresado. Toca para Piovi. Y este es para Litre. La pierde. Mova. Viene ante la marcación de Dimas Morales. Buen partido. Dos contra uno. Y viene Lescano. Y hace la individual. Y a correr. Y a correr. Y a correr con Lescano. Lo cerró Justito. Lo cerró Justito con la experiencia. Dimas Morales. Pase largo para que venga Lescano. Mano a mano con Morales. Aguanta el pibe de Chaca. Lespoce le trepinar algo. La temporada pasada. Me sale de Cali. Y a correr. Que pase para que venga al centro. Mete Lozano. Lozano. Sigue Lozano. La recuperación finalmente de Morales. Odio Racing. Lo que más resultado le ha dado es. Un saque de arco de santa. O un pelotazo largo de uno de los centrales. A ver. ¿Qué fue? Intentaba ataque a Tito Noir. Dimas. Harino de primera. Dimas. Ay. Fue muy fuerte. No ves. Para desmarcarte. Para generar la posibilidad de que tu compañero te dé espacio. Te absorbe la marca en una cancha donde hay dimensiones más reducidas. Comini. Evi Chan. Dimas Morales. No se fue. Sierra Mateo. Muy largo del mundo. Taco de Marino. Traba Acevedo. Comini que baja. Dimas Morales. Levanta. Oscar Ancino Rius. Atento Conde. Dimas Morales. Dimas Morales. En cabeza. Y el ataque. A buscarlo a Dimas. Aquí está Dimas. Acaba el primer tiempo. Pelotazo largo. Dimas. En primera de una de memoria. Adrián Jesús Bastía estaba habilitando el sector donde se mueve Morales. Bastía. El que va saliendo es Morales. A presionar. Y va a presionar. Rafael. Mi nombre es Carlos Leym. Es un placer acompañarlos. En esta nueva producción de torneos. Hay falto sobre Morales. Morales. Silva. Morales. Silva. Morales. Con la marca de Barrientos. Jugaba para González. Para Morales. Para González. Para devolver. Morales. Luchando con Barrientos. La tiene Dimas. Morales. Cambiándola para Juan Eluchans. El autor del único tanto que tiene el partido. Morales. Con el Jonathan Ferrare. Este es Morales. La bola viene otra vez por allá. Atención que se viene Dimas Morales. Espera Fede González. Pixa la pelota. Un metro Mateo. Giró. Va para Dimas Morales. El sur no se tiene que acomodar. No malicia. Dimas Morales. Acá reclamaban falta que yo no veo. A ver en la segunda instancia. Sí, en la segunda instancia. Valdés. Morales. Luchito y todo incluido. Pero en el centro de Morales la cruzó para que venga González. Le va a pasar frías. Coles. Luchito y todo el loco. Queda... El centro, no. Al arco de Dimas Morales. Impresionante Castro. Impresionante Castro. El centro de Pepini. ¡Está gol! ¡igol! de los Andes después de la muy buena jugada después del remate extraordinario de Dimas Morales la respuesta de Castro el centro pasado, el cabezazo para convertir el primero gana los Andes en Lomas y Morales se encargan habitualmente de la pelota quieta en Atlético de Rafaela el toque para Morales el centro de Morales o el toque para Fernández centro de Morales esta vez me parece que el zurdo la tira al área sí, así fue, la tiró al área, entró Bastía va a pegar Dimas Morales, atención lo decía el termómetro lo busca de cabeza Rafaela, no va todo Atlético queda tres, deja tres arriba Chicago para la posible contra, da peina Fede, ahí va el cabezazo de Serrano, rebote mano penal Morales de abajo Canto va a pegar Morales, ya focamos en el área ahí está Sainz acompañado por Canto se mueve también Castillejos que marcó el primero ven ahora Ferro, están de ventaja vino el centro Salmerón está gol Bernetti gol Corrego pasa a Morales y Canto en el segundo palo va para Canto también Popi la bajó gana siempre Ferro en el segundo palo ganado siempre y el centro nuevamente la misma fórmula que le dio dos goles al equipo de Caballito y otra vez Cusigar Morales Bruena el córner Bruena vuela vuela y déjenlo volar tiro de esquina para el Mil Racitas ya estamos en condiciones de decir que los Andes se merecen entrar en el nariz señores a ver Pepino va por adentro centro pasado afuera el cabezazo dos cambios Juli en los Andes para agotar modificaciones Sagar Sassu acomoda la pelota otra vez el jugador Morales atención señores llega Lensi llega el envío atrás viene Morales señores a ver Lensi va por adentro se pasaron todos